Jesús de Nazareth, el gran rey, único, digno de alabanza, habla a Jerusalén, a nuestras vidas y lo hace a través de esta suave y hermosa melodía que viene a ti por medio de este ministerio y su canal oficial en YouTube. Así con ninguna otra de las naciones. Sinfonía Celestial número 59, en Re menor capítulo 33, Salmo 147 versos 1 al 20 Alabada yo soy el que soy, porque es suave y hermosa la alabanza, letra y música, Pastor Ricardo Claure Peñalosa, disponible, domingo 24 de enero de 2021, exactamente a horas 21 y 30, Bolivia, Venezuela, y en el horario de tu nación, haciendo el cálculo respectivo. Gracias. Gracias.